Que, al fin te lo han contado, no, bueno, ya conoces mis defectos Si anduve, con este y con aquel, con esta y con aquella, con esto y con aquello Que, te vas a deshacer de mi, no, no digas nada, lo comprendo Te temes, que un hombre como yo, te va a hacer mucho mal, y eso no es cierto Yo he rogado de acá para allá, fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios, que nunca llorarás, por lo que fue mi vida Que, al fin te lo han contado, amor, seguro que te han dicho, ten cuidado Que un hombre, que ha sido como yo, acaba por volver a su pasado No, no puedo responder, amor, lo único que sé es que te amo Y eso, no hay fuerza ni ley que lo pueda mover, eso es sagrado Yo he rogado de acá para allá, fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios, que nunca llorarás, por lo que fue mi vida Yo he rogado de acá para allá, yo he rogado de acá para allá Yo he rogado de acá para allá, fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios, que tú lo pagarás, por lo que fue mi vida Yo he rogado de acá para allá, yo he rogado de acá, yo he rogado de acá Yo he rogado de acá, yo he rogado de acá, yo he rogado de acá Gracias por ver el video